Muy buenas chavalada gente, people que tal como estamos, bienvenidos al canal de los recientes y esto es Ghost Recon Wildlands Seguramente recordaréis hace unos días pues que comenté que como tenía a tiro y a huevo un vehículo recreativo como este fantástico vehículo recreativo que tenemos aquí Pues digo voy a ver que pasa si nos cogemos una misión y la hacemos en plan elefante en una cacharrería Y que mejor misión amigos que esta que tenemos delante porque resulta que hay que cargarse a unos cuantos sicarios El balde izquierda lo pone muy claro, soldados de santa muerte, matad a los sicarios y la santera, que no escape ninguno Así que en fin, vamos a intentarlo primero así en plan Rambo Bueno, lugar teniente me imagino que es el signo de admiración que hay ¡No! ¿Cómo nos han encontrado? Si somos muy discretos, hombre Mira, 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 esto está haciendo un zaz en toda la boca Mira, 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 mira Uy, vamos a salir volando ¿Vamos a saltar por los aires o qué? Me imagino que los dos que quedan están a... Vale, ahora queda uno que supongo que es el que está cubierto Me equivoco Vamos a ver A ver, 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 quieto, quieto, quieto Vale, sí, perfecto, ¿y ahora qué? Ah, que hay más, hay otro campamento Uy, espera, 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 espérate Acabamos de tener un tiroteo en Espíritu Santo con unos cuantos sicarios duros de pelar No dejéis que se enfríen las armas Os envío las coordenadas de otro campamento cercano de Santa Blanca Uy, que hay otro campamento, que hay más sicarios aquí, de estos totochos, ostras Esto es complicado de manejar cuando está dañado el bicharraco este Tiene un nombre seguro, un vehículo anfibio, pero no sé cómo se llama Ahora mismo no me acuerdo, lo confieso Pero que es complicado de manejar, ¿eh? Cuando está tocado Que para llegar hasta la misión no he tenido demasiado problema Lo siento, amigos, es que no veo nada A ver, si consigo Bien, hemos conseguido esquivar ¡Ay, este no lo esquivamos! Mira, mira, mira cómo se llama esto Aquí hay otro montón chulo de sicarios, ¿eh? Pues venga Vamos allá Bueno El lugar teniente, hombre Oh, mierda, nos han visto ¡No! ¿Nos han visto? ¡No! Somos muy discretos, hombre Un poquito para atrás Solo un poquito A ver si conseguimos darle a ese que está ahí agazapado Vale, perfecto Vale, perfecto ¡No nada, no nada! ¡Muy bien! ¡Cuidado, cuidado! Muy bien A ver si somos morros de la derecha A somos morros Somos morros Ahí está ¡Dale, dale, 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 dale! Venga, ahora, ahora, ahora ¡Zoom! Eh, contra que estén disparando No estoy yo muy seguro contra que están disparando, ¿eh? A ver, que no es coña Que no sé contra qué disparan ¿Contra qué disparas, tío? A ver si puedo ir a buscar a este señor de aquí Ah, no, vale No es un... No es un señor Bueno, pues son medallitas Venga, medallitas Aquí está la ubicación de una medalla de Santa Blanca Que le darán algún lameculos Así me voy entreteniendo entre semana Mientras... Mientras llega el siguiente lunes Para la próxima misión Y como no Ahora que he visto la efectividad Pues vamos a ir a buscar la medallita Con el vehículo de recreo Como siempre Amigos Columna de comentarios A vuestra entera disposición Gracias por ver el vídeo Y seguir esta serie Nos vemos otro rato Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!